¿Qué es el Consejo Deliberante? Así que nosotros como espacio, lo que estamos o hemos estudiado, hemos estado estudiando tarifaria puntualmente, y lo que pensamos hacer es un aporte, una colaboración, son sugerencias al Ejecutivo para que sean tenidas en cuenta a la hora de enviar el proyecto al Consejo Deliberante. Sabemos que ellos lo están estudiando, sabemos que puede haber modificaciones. Entonces, lo único que queremos nosotros es decir que vamos a hacer estas sugerencias para que el Ejecutivo las tenga en cuenta con miras al bienestar de la población, siempre pensando en los vecinos y pensando en que el vecino no tiene que ser, o el contribuyente, no tiene que ser la variable de ajuste de las finanzas municipales a través del aumento de los tributos. Los vecinos y los contribuyentes tienen que ser en última los beneficiarios de todo este Estado municipal que tiene que procurar que cada vez se viva mejor. Entonces, con esa idea y tratando de que esto pueda llegar al Ejecutivo porque no es una imposición, son sugerencias. Nosotros siempre hemos visto que la consideración de la gestión pública se tiene en cuenta a través del gasto, donde la buena gestión se muestra a través de una obra, a través de un beneficio, de un subsidio, de algo que estamos dando que se representa con el gasto. Y nos estamos olvidando siempre de que es tan importante quien genera los ingresos para la municipalidad. Nosotros no manejamos discriminadamente los ingresos que tiene la municipalidad por rubro, por algunas cosas, pero creemos que es importante dar siempre gestos a los contribuyentes de los distintos rubros de ingresos que tiene la municipalidad. Entonces hemos trabajado en esa parte, los gestos a los industriales, a los comerciantes, y hemos discriminado en algunos puntos, en sintonía con lo que hace la Nación, la provincia, pedir que se adicima a los pequeños contribuyentes categorías A y B, que no representa quizás para la municipalidad un gran ingreso, pero para el que inicia siempre es importante que lo ayuden. Proponemos también que quien se vaya a instalar en el río tercero en actividad comercial o industrial, se lo adicima de las tasas administrativas, que volvemos a lo mismo, quizás no sean muy representativas para la municipalidad, pero sí terminan siendo gestos de a dónde queremos llevar la ciudad con recibir a nuevos contribuyentes y a nuevos comerciantes. Las empresas tienen que revalidar la habilitación periódicamente y parte de darle orden a la ciudad es considerar que a quien lo haga en término, depende del plazo de vencimiento que tenga, un año o cuatro años, no tenga que pagar tasas administrativas. Es como quien revalida sus habilitaciones en término, no pague nuevas tasas. También es importante que le demos un gesto a los industriales ya instalados que son el motor de la tasa de comercio de un montón de otros comercios que cuando ellos compran esos insumos, pagan tasa de comercio y en la actividad industrial vuelven a pagar cuando venden sus productos. Entonces tratar de encontrar una reducción de la tasa industrial. Con respecto a lo que es la ocupación de la vía pública por los bares y restaurant, eximir, ponerles un límite en la consideración de lo que el espacio público que puede usar cada restaurante, cada bar, pero eximirlo de la tasa que se cobra hoy por hoy de lo que es mesas y sillas, como también un gesto a promocionar la actividad gastronómica. Con respecto a lo que es la tasa automotor, proponemos que se tenga en cuenta en la evaluación de este año que el tope del aumento de la tasa automotor para el año que viene sea la inflación. Todo el mundo ha visto que los autos muchas veces han tenido una suba desproporcionada con respecto al valor que tenían el año anterior, que a veces duplica o triplica el valor que después va a ser la base para el cálculo del tributo. Entonces también tener ese gesto con el contribuyente de que el límite del aumento de la tasa automotor sea la inflación. Con esto, ¿qué tratamos de hacer? Dar gestos de que somos una ciudad, una municipalidad razonable con los contribuyentes para, bueno, también mostrar como gestión no solamente lo que sea gasto, sino lo que sea promoción de la actividad comercial, industrial, consideración del contribuyente. Entonces, un poco eso son las pautas. Siempre la municipalidad con mayor información va a trabajar en lo que pueda mejorar de esto, si esto le sirve, y de que esto también se comunique para que se vea como un beneficio que estamos preocupados por ellos. Estas sugerencias ya fueron entregadas el día miércoles a través de una nota que se presentó al Ejecutivo con estas sugerencias, digamos, de aporte, porque todavía no ha ingresado al Consejo la nueva tarifaria presupuesto impositiva. ¿Por qué lo hacemos público? Porque hace desde el 2019 que venimos trabajando con los concejales, están ellos presentes y se lo pueden decir. Yo vengo trabajando con ellos y ellos conmigo y con el grupo, con el espacio, de cada proyecto. Y hemos hecho aportes muy valiosos de nuestro espacio a distintas ordenanzas que han ido saliendo. Pero nos encontramos, este último tiempo que hemos andado en la calle, hemos estado visitando personas y que nos encuentran y nos dicen ¿y dónde están ustedes? ¿Dónde estás María Luisa? No se te ve. Bueno, siempre he tenido un bajo párfilo, ustedes lo saben. Ustedes son los que más lo saben. Y la idea siempre fue trabajar en silencio, porque nos parece que quien ganó las elecciones fue Marco Ferreri. La idea no es poner palos en la rueda, no es poner obstáculos, sino es acompañar la gestión, haciendo los aportes que creamos que sean necesarios. Se han mejorado muchísimas ordenanzas con aporte de este espacio. Y creemos que la población lo debe saber. Nunca lo hicimos público porque considerábamos que no valía la pena, digamos, porque nos parecía que generaba por ahí algún malestar. La idea es que ahora se sepa que estamos haciendo aporte, que siempre trabajamos y que siempre intentamos que las ordenanzas salgan lo mejor posible. Desde ahí es donde hemos estado trabajando. Por eso lo hacemos. ¡Gracias!